Una de las cosas que me ayudó mucho fue escribir, algo que la profesora Miners hizo mucho fue que teníamos un diario que entregar cada semana y de escritura y donde teníamos que corregir nuestros errores del diario pasado y creo que eso es lo que me ayudó mucho, aprender los acentos porque yo aunque pensé que sabía cómo escribir español, no sabía los acentos y no sabía dónde iba todas esas cosas, todas las reglas gramáticas. Y es lo que me ayudó mucho, la escritura, era práctica, 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 aprender todos los errores que hacía, los errores más comunes y todo eso, es lo que me ayudó mucho. Pues a mí lo que me ayudó mucho fue que el libro que teníamos que comprar para el curso, o sea, a mí me gustó mucho cómo estaba organizado, o sea, tenía como una lectura al principio del capítulo y de ahí, o sea, nos introducía el tema y que no sé qué. O sea, temas del pasado, del presente, del futuro subjuntivo, todo eso, ¿verdad? Y a mí lo que más me gustó fue que para las conjugaciones tener como mesas, o sea, visual tables, donde podías, o sea, hacer una lista de presente, pasado. O sea, yo creo que eso es algo muy común en las escuelas ya, pero eso me ayudó a mí, o sea, lo visual, ¿verdad? O sea, o sea, just saying, like, seeing things. Y también lo que me gustó fue que en los libros tenían como chants, o little sayings, o jamás, jamás, ni ZI, ni ZO. And I remember that till now. I, like, correct myself all the time. Pero, o sea, y cosas así, o sea, little rhymes, you know, little funny things, reglas, you know, for the rules and things like that. So, yeah, that helped me a lot. Que iba a pasar, los corregí, entonces, al principio, el primer día, o sea, estaba todo mal, y luego al final, o sea, creo que ni le puso nada. O sea, o sea, cómo vas mejorando y lo puedes ver, cómo con la práctica se va mejorando. Y para mí creo que es mucho el leer y luego también decirlo en voz alta para escucharte. Y también es un poco del ver tu sobres, ¿verdad? Y en ese mismo diario, que me encantó, teníamos que escribir por qué cada, ella no lo subrayaba, y nosotros teníamos que escribir por qué estaba mal. Y eso fue lo que a mí me hizo aprender, porque a veces yo, pues no sé, ¿verdad? Si no lo hubiera dejado así, yo nunca hubiera aprendido. Pero teníamos que explicarle a ella por qué estaba mal y qué era lo correcto. Y así lo volví a escribir y me acordaba, podía ir para atrás y mirar, oh, ya, esta sí lleva tilde o así. Y eso fue lo que me ayudó el diario. Lo deberían de implementar. Gracias.